Mientras el presidente Zelensky buscaba apoyo en la OTAN, el ejército de Putin demostró su poderío sin límites. La oscura noche de Kiev se iluminó por el fuego ruso. Desde el aire, aviones rusos bombardearon Kiev, sembrando caos y destrucción. La guerra no descansa. Los esfuerzos diplomáticos de Zelensky parecen hasta el momento solo pérdida de tiempo. Rusia advierte que el envío de armamento y mercenarios por parte de la OTAN y el G7 solo prolongará la guerra y pondrá en peligro la seguridad de Europa. Sin embargo, Occidente planea fortalecer la capacidad defensiva de Ucrania y desplegar tecnología militar de vanguardia en la región. ¿Todavía tienen fe en Zelensky? Los detalles a continuación. En un audaz movimiento estratégico, mientras el presidente Volodymyr Zelensky buscaba apoyo en la OTAN en su lucha contra Rusia, el ejército de Putin aprovechó la oportunidad para recordarle quién manda en el campo de batalla. La guerra no conoce de descanso ni de fronteras. Desde el aire, aviones no tripulados rusos bombardearon Kiev, enviando un claro mensaje de desafío y dejando una estela de caos y destrucción. Mientras tanto, en el sur de Ucrania, los ataques rusos causaron estragos, demostrando su implacable determinación. Una noche difícil, el enemigo atacó nuestra área con Shashchitz, dijo Igor Tabrutz, jefe militar de la región de Cherkasy, al sureste de Kiev. Es que sin importar la cumbre en la que participaba Zelensky, la maquinaria militar rusa no se detuvo. Cuando el sol se aleja y la oscuridad se apodera del cielo, saben los ucranianos que deben temer lo peor. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la realidad es innegable. El ejército de Putin no muestra piedad en su intento de afirmar su dominio. Los ataques aéreos, los bombardeos con cohetes y los enfrentamientos de cercanía continúan, recordándonos que la soberanía de la definición final está todavía en juego. Mientras la población civil se encuentra atrapada en medio de esta pesadilla, las ciudades de Kiev, Odessa y Kherson son testigos del poder ruso. El destino de Ucrania pende de un hilo, y cada día que pasa aumenta la incertidumbre sobre cuánto más podrá resistir antes de sucumbir ante la implacable fuerza militar rusa. En medio de esta crisis, es importante considerar la situación desde todas las perspectivas. Si bien no se ha podido verificar de manera independiente los informes de El Campo de Batalla, las afirmaciones de las fuerzas militares rusas sobre la repulsión de los ataques ucranianos en la región de Luhansk aumentan la tensión en la región. Ucrania enfrenta una prueba monumental en su lucha por la supervivencia. Mientras Zelensky busca apoyo internacional, Putin continúa consolidando su posición en la guerra. ¿Cuánto más podrá Ucrania resistir antes de que sus esperanzas se desvanezcan por completo? El reloj sigue avanzando, y el resultado final de esta cuarenta batalla aún está por determinarse. ¿Puede cambiar verdaderamente el tablero si Ucrania ingresa a la OTAN? Los funcionarios rusos indican que sí, eso ocurre. Occidente deberá hacerse responsable de darle comienzo a la Tercera Guerra Mundial. En medio de la creciente tensión internacional, el Kremlin no tardó en reaccionar a las garantías de seguridad que se planean ofrecer a Ucrania por parte de Occidente. Si la OTAN y el G7 no paran de tirar leña al fuego, es decir, enviando armamento y mercenarios a Ucrania, la guerra nunca terminará. Según las autoridades rusas, esta medida sería un grave error que no solo comprometería la seguridad de Rusia, sino que también expondría a Europa a rasgos y riesgos aún mayores en los próximos años. La situación se vuelve cada vez más volátil. El G7 está listo para anunciar un marco internacional que proporcionaría garantías de seguridad a largo plazo a Ucrania, fortaleciendo así su capacidad defensiva contra Rusia y disuadiendo cualquier agresión futura. Una nueva excusa para desplegar en Ucrania la última tecnología militar de los Estados Unidos. Sin embargo, Rusia, firme en su oposición a la adhesión de Ucrania a la OTAN, considera que esta medida amenaza su propia seguridad frente a una expansión constante de la Alianza Militar Occidental y una Kiev cada vez más hostil y militarizada. Por su parte, Kiev implora desesperadamente por la ayuda de Occidente para hacer retroceder lo que considera una guerra de conquista brutal. Sin embargo, la respuesta del Kremlin ha sido contundente y preocupante. ¿La ONU no piensa dar opiniones al respecto? Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, argumenta que al ofrecer garantías a Ucrania, los países occidentales estarían ignorando el principio internacional de la indivisibilidad de la seguridad, poniendo en peligro la propia seguridad de la Federación Rusa. Algunos partidarios del Kremlin se regocijaron ante la ambigüedad de la OTAN al decirle a Ucrania que podría unirse a la Alianza cuando se cumplan las condiciones, sin especificar una fecha ni condiciones exactas. María Zajarova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, consideró que esto era una lección para Kev, una prueba de que Occidente inventa sus propias reglas del juego para adaptarlas a su agenda. Para ella, esto demuestra el orden basado en reglas inventado por Occidente, donde las reglas se improvisan y se modifican si el resultado no es el deseado. La situación se vuelve cada vez más peligrosa y tensa para Ucrania. Y el vicepresidente de la Cámara Alta del Parlamento ruso, Konstantin Kozaitsev, no dudó en lanzar un insulto adicional al presidente Volodomir Zelensky. Según Kozaitsev, esta situación representa una humillación para Zelensky, quien ha visto cómo Ucrania se convierte en un simple peón utilizado por la OTAN en su guerra contra Rusia. Mientras Ucrania se sacrifica en el frente sin recibir garantías claras de membresía, la OTAN la mantiene al margen debido al temor de una confrontación nuclear. Para Kozaitsev, Kiev ha sido relegada a un papel insignificante, considerada material prescindible en el tablero geopolítico. El escenario se complica aún más a medida de que Occidente contempla el futuro de Ucrania en términos de su posible adhesión a la OTAN. El Kremlin aprovecha esta oportunidad para emitir advertencias y ridiculizar a Ucrania, dejando entrever las consecuencias desfavorables que podría enfrentar si continúa su búsqueda de seguridad y protección. El riesgo de una guerra nuclear se cierne ominosamente en el horizonte. Ucrania queda atrapada en una posición precaria, luchando por mantener a salvo su pueblo mientras se enfrenta a las crecientes tensiones geopolíticas. El juego se desarrolla con apuestas cada vez más altas y las implicaciones son profundas. Mientras tanto, y para dimensionar los niveles de preocupación que genera la coyuntura actual, Sergei Narishkin, jefe de la inteligencia exterior rusa, revela, que mantuvo una llamada telefónica con William Barnes, director de la CIA, a fines de junio. El propósito de la llamada fue discutir qué hacer con Ucrania. El mes pasado, medios como el New York Times y el Wall Street Journal informaron que Barnes había llamado a Narishkin para asegurar al Kremlin que Estados Unidos no tenía ningún vínculo con un breve motín protagonizado por el grupo mercenario Wagner de Rusia, que tuvo lugar los días 23 y 24 de junio. Parece que las líneas de comunicación entre Barnes y Narishkin se han mantenido abiertas desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania. Un momento en el que los contactos directos entre ambos países son escasos y las relaciones se encuentran en su punto más bajo desde la crisis de los misiles cubanos en 1962. ¿Puede ser una ventana hacia la paz? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande